Tras las fuertes medidas de reclusión a los privados de libertad que el presidente de la república anunciara en días anteriores, defensores de derechos humanos aseguran que diversos son los temas a tratar para ratificar la seguridad dentro de estos centros, así como tener el control de los mismos. Enérgico, nos parece bien. Hay que recuperar los centros penales, la autoridad estatal, porque es ineludible que el Estado es el representante, que bajo el Estado está el tutelaje de todos los derechos de los privados de libertad. Donde se han quemado y han muerto privados de libertad, el Estado ha tenido que indemnizar a las familias y hay que tener un control interno. Por su parte, el presidente de la república asegura que las medidas tomadas son para proteger al pueblo hondureño. El deber del Estado también es proteger al pueblo hondureño. No es posible que por un sistema carcelario que tiene su origen en su concepción en el siglo pasado y que ahora no responde a las necesidades del momento, abusando de la comunicación a la que ha tenido derecho a un recluso, a la visita de su mamá, de su pareja, de un amigo, abuse de eso para seguir cometiendo crímenes desde la casa. Eso no puede ser. Uno de los temas más preocupantes dentro de los centros penales es la salida de llamadas telefónicas, que terminan en extorsión y tragedia, y defensores de derechos humanos aseguran que hay un solo responsable. Entonces, quiere decir que la orden emanada por Conatel, que es la que regula las telecomunicaciones en el país, las compañías de los celulares no han hecho caso. Significa que ellos son responsables de las muertes que se han dado a través de la extorsión y que ha salido de un centro penal, y que los ejecutivos de estas compañías, en vez de estar libres, deberían estar presos también, porque se convierten en el puente de la comisión de un delito. El mandatario hondureño manifiesta que se continuará con las medidas de seguridad de los centros penales, y afirma que se construirá un centro cuya ubicación será secreta y de máxima seguridad. Y luego viene una cuarta. Esa cuarta estará en un lugar que no lo vamos a decir dónde se va a construir, pero va a ser lo suficientemente aislado para que sea por excelencia la cárcel de máxima seguridad del país. Y que quien vaya ahí va a rogar que nunca lo hayan enviado, o que de alguna manera lo saquen de ahí. Las nuevas medidas de seguridad en todos los centros penales fueron tomadas por el mandatario hondureño el pasado lunes, y se espera que el sistema interno de las mismas se transforme para tratar con rigurosidad a los reclusos. En Notifedis le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Ludo Indurón, les informó Efer Guevara.